Aplausos Ingeniero Bernardo Flores Muñoz, Presidente del Club de León Aplausos Profesor Vicente Reyes Cruz, Jefe de Sector 02 Primario Aplausos Enrique Martínez García, Representante de Tránsito Estatal Aplausos Ciudadano Kevin Omar Macías Valleza, Regidor I Aplausos Ingeniero Leonardo Primo Becerril, Regidor II Aplausos Ciudadana Nora Hernández García, Regidor IV Aplausos Ciudadana Victoria Armenda Castellanos, Regidor V Aplausos Aplausos Licenciada Zoe Gutiérrez Vivanco, Síndico Único Aplausos Y por supuesto, Nuestra afición Licenciado de Educación Física, Carlos Vicente Reyes Suárez, Presidente Municipal Aplausos 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 En ese momento, quiero ceder la palabra a nuestro alcalde, Carlos Vicente Reyes Suárez Para que nos dirija un mensaje sobre la fe Aplausos Aplausos Aplausos